... Decíamos al comienzo del programa, compartíamos con los periodistas de perfil que ha arrancado ya la campaña con vistas a las elecciones municipales en Córdoba. Y ya comenzamos a hablar con candidatos. ¿Está bien, no? Claro. Bueno, Juan Pablo Quinteros, candidato intendente por Somos Córdoba, nos acompaña esta noche aquí en los estudios de Canal 10. Juan Pablo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, los grandes partidos ya han arrancado la campaña y le están metiendo mucha energía. ¿Cómo arranca Juan Pablo Quinteros? Las grandes estructuras, te debes referir, seguramente, las que tienen para poner pauta. No, nosotros arrancamos bien. Y perdón, y actos multitudinarios, y cotillón. Bueno, está bien, está bien, tienen para hacerlo. Nosotros lo que tenemos es propuestas, muchas, y básicamente que le solucionen la vida al vecino. ¿Hemos arrancado bien o hoy a la mañana hicimos la propuesta del plan económico? Que la verdad que repercutió muy bien. Hicimos una intervención en vía pública mostrándoles a los cordobeses cómo tiran su plata, cómo la despilfarran, cómo se gastan fortunas en cosas que no hacen falta. Por ejemplo, 4 años de parafernalia publicitaria de una gestión, que la podríamos utilizar y optimizar los recursos y ponerlos al servicio de la gente. Por ejemplo, bajando que una propuesta concreta del 20% de los tributos municipales y hasta un 30%, si cuando veamos los números y tenemos acceso, lo podemos hacer. Y yo lo digo con autoridad moral porque el que me acompaña como candidato de viceintendente es el licenciado Gabriel Randner, que probablemente no es de las figuras rutilantes de la economía, pero es un economista muy prestigioso, decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, profesor titular de Finanzas Públicas, de la maestría de la Universidad Católica de Córdoba, que fue miembro del equipo de Humberto Petra y que allá por los principios, fines del 90, principios del 2000, le acompañaron la propuesta a José Manuel de la Sota de bajar los impuestos, cosa que después fue el primer proyecto que presentó. Después se divirtió un poquito porque inventaron la cuota 50 y algunas cuestiones con las que, por otro lado, fueron recomponiendo eso que habían bajado. Pero nosotros tenemos una propuesta real y concreta de bajar los impuestos. Tenemos propuestas de tasa cero para el comercio y la industria que se venga a instalar record y de valor y produzca empleo. Hay una propuesta económica interesante, básicamente quizá la que más fuerte suena es esa. Y yo digo, tenemos la capacidad técnica porque tenemos los equipos para hacerlo y en mí van a tener la voluntad política de llevarlo adelante. Así que bueno, el lunes que viene vamos a estar presentando la propuesta de seguridad que me parece que es importante. Los candidatos tiran generalidades pero nadie ahonde en la cuestión. Bueno, por ahí vamos. Juan Pablo, tasa cero para comercio e industrias nuevas, que se radiquen nuevas. Exactamente, durante dos años. Bien, ¿y hay alguna novedad para contribuyentes particulares? El 20% del inmobiliario, comercio e industria y el automotor de arranque con la posibilidad de llegar al 30% de reducción. Nosotros tenemos una consigna que es Córdoba, ciudad eficiente. La pueden ver, yo les he mandado a los periodistas. Tenemos las propuestas tan escritas, las tienen en PDF. Van a ver mis afiches con el código QR, la pueden inmediatamente bajar de ahí. Nosotros verdaderamente vamos con las propuestas. Habitualmente, ¿qué se dice? Que nosotros los candidatos tiramos muchas generalidades pero no tenemos propuestas. Tómense la molestia, el NEALAS, son muchísimas en distintos rubros. Tenemos seis dimensiones, la económica es una, la social es otra, la de ambiente es otra y la de salud, por supuesto, educación también. Juan Pablo, a men de todas las propuestas que abarcan muchos ámbitos, ¿cuáles son los ejes de la necesidad de Córdoba que tiene respuestas por parte de la agrupación de ustedes? Yo voy a hacer, a ver, uno en campaña, primero que son campañas cortas, cada vez más cortas, y la gente se sintoniza faltando muy pocos días con la campaña, con lo cual esto probablemente sea más para una lectura especializada como la que tienen ustedes para que la puedan desmenuzar y darse cuenta qué propone cada uno de los candidatos. A la gente nosotros no la queremos tirar con una batería de información que después no entienda hacia dónde va. Nosotros vamos a tener dos propuestas que son muy claras. La baja de impuestos, la baja de presión tributaria, porque en la municipalidad se lo son los tributos, la baja de presión tributaria que realmente es asfixiante de la municipalidad de Córdoba, eso va de la mano de un Estado eficiente, Córdoba, municipio eficiente, es decir, todo el gasto que nosotros hagamos va a ser eficientizado al máximo posible, eso se hace con austeridad y también con mucho cuidado del dinero, porque cuando nosotros administramos el dinero público tenemos que entender que tenemos que tener más celos que con el propio, porque no es nuestro, es del vecino. Y la segunda propuesta, María Ester, es seguridad, que es un tema que yo sé que te ocupa, que te preocupa y lo vamos a plantear el lunes que viene con una propuesta verdaderamente innovadora que voy a pedir que me esperen hasta el lunes para que la vean. Bueno, un mínimo anticipo. A ver, hemos escuchado muchas propuestas en el marco de la campaña a la gobernación. De hecho, el gobierno es el que tiene el eje fundamental de establecer las políticas de seguridad. Julio, nosotros el lunes... Desde la municipalidad, ¿qué se puede hacer? Nosotros vamos a hacer, vamos hacia la municipalización de la seguridad, ese es el título. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te invito a que te tomes media hora el lunes 10 y vaya y nuestro equipo técnico te lo explique mucho mejor de lo que lo podía explicar yo, porque es realmente una propuesta que en la historia de la ciudad de Córdoba no se ha visto, porque ¿qué pasó? Pero, perdón, municipalizar, ¿qué significa? ¿Establecer alguna fuerza especial dentro de la comuna para...? Como anticipo te digo que no, punto. Y el resto te lo planteo posteriormente. ¿Hacer una fuerza paralela? Si esa es la pregunta, no. No significa hacer una fuerza judicial paralela. Es que de Loredo se anticipó, porque hoy, lo escuché, que propone pasar al ámbito municipal mil policías, por ejemplo. Es una propuesta de Loredo. 10 mil, perdón. Yo en esta propuesta que la mandamos hace dos semanas, si ustedes la ven, hace dos semanas, tiene acá en la página 11, tiene la propuesta, dice, propuesta de narcotráfico y seguridad, la propuesta será presentada especialmente el día 10 de julio, lo presenté, ustedes lo saben, porque lo han recibido hace dos semanas, con lo cual, no sé qué, digamos, no, 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 aparte yo no compito para ver quién presenta primero la propuesta. Lo nuestro va a ser muy serio, muy profundo, muy estudiado, y realmente lo va a sorprender. Y en el año 2019, que yo estuve también sentado acá en alguna nota, que también fui candidato a intendente, yo fui el único candidato entre los candidatos a intendentes y a gobernadores que planteé que no podía haber más un intendente en Córdoba que mirara por otro lado con el tema narcotráfico e inseguridad. Ustedes se acuerdan, y bueno, los tres se acuerdan, los cuatro se acuerdan, porque me hicieron notas con esto y yo les decía, nosotros vamos a los barrios y vemos que el narcotráfico se ha metido cada vez más fuerte, y todos miraron por otro lado. Al día de hoy, siento que hemos perdido cuatro años. Recién el primero de marzo de este año, en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Consejo Liberante, el intendente dijo que la municipalidad se iba a meter en esos temas. Durante cuatro años, ¿cómo era el tema de los intendentes? Durante cuatro años y durante 40 años. El tema era, ¿seguridad? ¿Narcotráfico? No. ¿Narcotráfico? Pregúntenle a la Nación. ¿Seguridad? Pregúntenle al Gobernador. Yo corto el lluvio y pongo foco. Esa es toda mi función. Bueno, yo creo, ya lo planteé hace cuatro años y lo vuelvo a plantear hoy. En el tema de seguridad, hay que meterse, que involucrarse, y básicamente involucrarse con la inseguridad que hoy sufre nuestro vecino, pero con el narcotráfico. Yo, a ese es un tema que no le tengo miedo, que no le voy a tener miedo, y que lo vamos a enfrentar fuertemente porque el municipio es el primer actor en los barrios. El primer elabón del Estado que está en los barrios es la municipalidad, con lo cual me parece que sería un pecado mortal que un intendente mire para otro lado y quiera que el gobernador le venga y le salve las papas en un tema que le afecta a sus vecinos, a nuestros vecinos. Juan Pablo, ¿crees que la elección de intendente va a estar menos polarizada que la elección a gobernador? ¿Cómo saberlo? Es muy difícil porque... ¿A lo mejor por el perfil de los candidatos? Puede ser, no sé, no lo sé. Creo que también la nacionalización se nacionalizó mucho, ¿no? Haberla puesto en el medio del cierre de la lista nacional y con los candidatos bajando y que Chiaretti fue y que no le golpeó la puerta y no le abrieron, y que Bull, y que la reta. Creo que eso hizo que la discusión fuera para ese lado y creo que también la elección provincial tiene un fuerte componente nacional que no creo que lo tenga en el municipio, porque creo que cuando elijamos intendente eso, si bien próximamente van a estar las PASO, me parece que hay una distancia suficiente como para que no nos corte al medio esa cuestión. Yo creo que eso influyó mucho para la polarización, también influyó mucho en el resultado y también me parece que lo que tenemos que discutir ahora es la ciudad de Córdoba. Yo insto a que debatamos, a que debatamos los candidatos, a que la gente nos pueda escuchar, a ir por todos lados diciendo cuáles son las propuestas que tenemos, cuáles son las ideas, cuál es la voluntad política, la vocación política que tenemos para la ciudad de Córdoba, por qué queremos ser intendente, el para qué queremos ser intendente, el qué vamos a hacer cuando gobernemos la ciudad, y me parece que eso es muy importante y me parece que eso es clave a los efectos. Y yo soy un candidato, discúlpeme, que yo no llevo padrinazgo, porque yo veía, el otro día me contaban que el actual intendente en un acto me criticó porque una vez le dije al señor de los rodillos porque lo único que hacían era pintar cordones, bueno, después pusieron pincel y empezaron a pintar otras cosas, pero también le reconoció esta gestión, por ejemplo, la recuperación del espacio público. A mí yo lo celebro, las plazas, el Parque La Era, la Plaza de España, la Plaza de Alberdi, el Parque Sarmiento por donde corro todos los días, pero bueno, ahí mi padrino me llevaba de la mano el Parque Sarmiento porque vivía cerca. Bueno, ahora yo no tengo padrino, el único padrino que tengo para llegar al Palacio Sede de Julio es el vecino de Córdoba que me vote. Uno tiene padrinos nacionales, el otro tiene padrinos provinciales, pero todos van con padrinazgo. Yo, gracias a Dios, me apoyo en el vecino. Está bien, en Juntos por el Cambio va a venir a hacer campaña Macri, va a venir Rodríguez Larreta, va a venir Bullrich. Uy, todos, todos. Muchos, como pasó con la gobernación. No, pero Macri, Macri particularmente, porque apoya a Soher y también lo que haría de Laredo. Pero está claro que estamos votando un intendente que es de Córdoba y no... Pero te quería preguntar, Juan Pablo, dentro de tu voto, de la gente que te vota a vos, ¿es mucha de la gente que hubiera votado a encuentro vecinal? Es difícil hacerle ADN a los votos para saber por dónde viene la mano. No lo sé. Yo creo que la gente cada vez vota más a las personas que a los partidos, eso está absolutamente claro, lo analizan ustedes a diario, y elección tras elección. La gente no va detrás de los sellos, ya los sellos no traccionan, o traccionan, digamos, cuando hay otra cuestión detrás, por detrás, si no hay partidos de más de 100 años que tendrían las elecciones prácticamente ganar, y sin embargo, aparece nueva figura. Bueno, los fenómenos nacionales, vemos que cada vez los sellos traccionan menos y son las personas las que concitan el interés. En mi caso particular, ¿qué voto busco? El de ningún partido en particular, el voto que busca coherencia, votar a alguien que tiene propuestas, que las va a llevar a cabo, que no tiene atadura, o que no tiene cuestiones para explicar, que no las puede explicar, que cualquier explicación que me pida yo se las puedo dar, mirándole a los ojos a todos los vecinos de Córdoba, les puedo decir que hice en cada momento de mi vida, de cuando fui vocal de la ERC, cuando fui legislador, y renuncié a mi banca, ahora que soy concejal, y si Dios quiere, si soy intendente. Yo creo que la gente, el vecino y el votante, en realidad, está buscando gente a la que le crea, y lamentablemente, hay muy poca gente a la que le cree. Juan Pablo Quintero, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, uno de los candidatos a intendente acaba de pasar con el diario del lunes. Vamos a ir a la pausa. En instantes, el jefe de campaña de Juntos por el Cambio nos explica de qué manera viene la campaña o arrancan con ella. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.